En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas para que conozcas el trabajo de tus representantes. Desde la Comisión Especial de Género y Erradicación de la Trata, para este 8 de marzo ratificamos nuestro compromiso para poder generar los consensos necesarios y para poder brindar la institucionalidad que corresponde porque todavía seguimos asistiendo lamentablemente a violaciones grupales, a femicidios, que es la expresión máxima de la violencia y realmente para poder terminar con todas estas situaciones de violencia hacia las mujeres es que necesitamos justamente unirnos todas, necesitamos deconstruir a la sociedad, que la sociedad se deconstruya y que tenga el acompañamiento de instituciones como lo es la Honorable Cámara de Diputados de la Legislatura de Mendoza. Este 8 de marzo, desde la Comisión de Género y Erradicación de Trata de Personas, consideramos muy importante poder generar en este 2022 participación, protagonismo de todas las agrupaciones, los movimientos de mujeres y diversidades para que justamente todas esas demandas, esos deseos, esas necesidades desde la participación ciudadana logremos que se conviertan en proyectos, en intervenciones, en incidir, en marcar la agenda y las prioridades dentro de nuestra legislatura y que se conviertan en políticas públicas. Podés saber más sobre el trabajo de la Cámara de Diputados de Mendoza en Facebook como Diputados Mendoza y en Instagram y Twitter como Diputados MZA.